Tanque número 1 Agua fría Con vuelvas de recirculación Con aire a misión Salida de agua fría Entrada de agua fría Para la chaqueta Retorno a través de unas bombas Salida de agua fría Tanque número 2 Tanque número 3 Tableo de control Tanques con agitación Vamos Vamos Tanque número 4 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 foundations Y con el producto va a ser lo que es la turba para alimentar la salida de la masa la salida de la salida 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 de la salida la salida de la salida Gracias por ver el video 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 Este es un secador por medio de vapor Al salir el producto La masa vuelve a ser enfriada por medio de agua limpia Y todo el vapor que sale 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 Pasa este otro pequeño tanque La agua salada Es ejecutada a través de esta bomba Para darle el baño de agua salada A la pasta Ronda separadora Ronda colocadora Cortador Y cae en las charolas que les llaman el tapete a esta banda Y van a entrar a lo que es la zona del traidor La una zona del trono Camiro La agua salada Y cazada La agua salada Y cazada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Salida de la banda de Creadora. Gracias. 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 Gracias.